Ante más de mil vecinos, el candidato Martín de la Cruz se comprometió a resolver el problema de la tenencia de la tierra de los habitantes de la colonia Colosio, tras años y años de fraudes y engaños por parte de quienes han estado al frente de la desarrolladora de la Riviera Maya. En una reunión donde fue invitado por los mismos colonos quienes lo recibieron con mariachi, externándole su apoyo, el abanderado del PRI, Verde Ecologista y Panal se comprometió resolver el añejo problema que aqueja a los habitantes de esta colonia, para lo que se creará un comité especial conformado por un equipo de abogados especializados en el tema. Que nos comprometamos a hacer un comité especial y ya lo ha dicho Leslie, vamos a apoyar a Marín de la Cruz. Yo me comprometo con ustedes que como presidente municipal habremos que conformar ese comité para defender lo que es de ustedes, porque la profesión es de ustedes. No es de la desarrolladora, es de ustedes. La desarrolladora no es arbitraria, no lo han dado en un robo, lo que les han dado es un documento donde les vende la posesión, es de ustedes. Ha sido engaño tras engaño y hoy estamos ante, ya el domingo, primero de julio, que podamos cambiar la historia de solidaridad y que el pueblo pueda nombrar los nombres de trabajadores, gente como ustedes, que sabe todos los días a ganarse la vida y que sabe de los problemas que se batalla y que han sufrido y han batallado aquí por muchos años, como para que ahora venga a decirles que les van a vender lo que es de ustedes. Por eso les deseamos que compromises que habremos de conformar esa comisión y habremos de contratar profesionales para resolver el problema de la tendencia de la colonia Colosio. Este es un compromiso. Los vecinos de la colonia Colosio, una de las más antiguas de la ciudad, junto con prestadores de servicios náuticos y nativos de solidaridad, externaron que la mejor planilla es la de Martín, pues está compuesta por gente que tiene más de 20 a 40 años de vivir aquí y que conocen las problemáticas que aquejan a los ciudadanos. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.